Suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Activa la campanita de notificaciones. Una vaina, Conejo, importante antes de desarrollar este contenido. Cuando tú estás estresado, ¿cómo tú te desestresas? ¿Qué tú haces? ¿Qué te gusta hacer, Conejo? Depende, porque a mí me gusta beber mi trago, beber mi traguito, una vuelta, coger el aire por ahí, comer un restaurancito, si se puede. Son varios factores que yo utilizo para el estrés. Es verdad, a mí me gusta ver un documental por ahí, me doy mi Netflix. Baila Netflix, ¿tú me entiendes? Me tiro un traguito, qué sé yo, me voy por ahí a comer algo que me guste. Claro, exactamente, a bote el golpe. A bote el golpe, pero cuando le preguntaron esto, ¿tú sabes a quién? A Bad Bunny. Al tocayo. Tú no vas a creer lo que dijo Bad Bunny, ¿qué es lo que le hace cuando está aburrido? Para sacar ese estrés de su cuerpo. Vamos a escuchar ahí lo que dice Bad Bunny. Yo me hago dos, la verdad. ¿Y qué haces cuando estás estresado, por curiosidad? ¿Cómo te relajas? Me jalo una paja, me jalo una paja. Lo primero. ¿Qué hace Bad Bunny, conejo, cuando...? Dice, dice, oye, 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 lo de Bad Bunny, ¿qué tú haces cuando estás estresado? Bueno, me hago una paja, me jalo una paja. Ya tú sabes. ¿Qué? Para el término latino, para el término caribeño, esto es masturbarse, señores. Se masturba. Se masturba, se hace, como decimos acá en la República Dominicana, una manolia. Una manuela, una manuela. Una manuela, una mano de plata, ¿no? Es el desestresante de Bad Bunny. ¿Qué te parece a ti ese desestresante de Bad Bunny? No, el conejo está bien ahí, imagínate. El conejo con el conejo. Claro, no, el conejo está bien ahí. Parece que el hombre logra liberar las tensiones con eso, ¿eh? Ahora, tú entiendes, bueno, eso es parte también de la creencia de cada individuo, pero el Bad Bunny, bueno, aunque él tiene su pareja, pero Bad Bunny con tanta facilidad hace mujeres. Sí, pero que a lo mejor... ¿Usted sería una paja, conejo, si tuviera la facilidad de matar pilas de mujeres? Y ese gancho, ¿no? Eh, no, 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 porque una suposición. Yo no, yo no me haría una paja, digo, yo saco mujeres. Yo no, yo estoy retirado de ese mundo. Pero que eso depende, quizás es que con la paja él se siente bien, de verdad, se desestresa. Porque algunas veces tú, estando con mujeres, involucrándote lo que te estresa más. ¿Todo dice? Claro, loco, porque a veces vienen estas mujeres hablando un regalo de disparate y vaina. Entonces, cuando viene a ver el hombre, le funciona ese método de jalarse el ganso, como dicen. Jalarse el ganso. Bueno, muchas mujeres también asumen este tipo de desestresante de manera personal, ¿verdad? Claro, pero a las mujeres le dan más que uno que los hombres, loco. Sí, de verdad, tienes razón. Bueno, tú sabes que sorprende, bueno, lo primero que yo voy a hablar y quizás decir, ese es el problema de usted hacer preguntas monótonas a artistas de la categoría de Bad Bunny. Que son naturales, sigue. No, 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 que son preguntas muy repetitivas, porque, ¿qué no sabe? Por ejemplo, Bad Bunny siempre lo ha dicho en entrevistas. A él le gusta disfrutar de la familia, de sus amigos, de esos traguitos. Anteriormente fumaba, ya no fuma. La playa. La playa. Conchole, la pregunta como, ¿qué tú haces para desestresarte? Bueno, yo me hago una paja. No lo mató. Ahora, ahora, se siente hasta de manera como burlora que lo dijo, porque obviamente fue algo como preparado. ¿Qué tú haces, Bad Bunny? Vamos a preguntar qué yo hago, cómo yo me desestreso. No lo mató, lo mató en chelcha. Para que no pregunte más por eso. En chelcha lo mató. Así que, si usted tiene la oportunidad por ahí de ver a Bad Bunny, no le pregunte, Bad Bunny, ¿qué tú haces? ¿Cómo te la haces, Bad Bunny? Dice, ¿qué tú haces aquí? Ahora, hay muchas creencias con eso. Dentro de la cultura latina de la masturbación. Hay mucha gente que la apoya, hay otra gente que la apoya. Hay gente que lo ve como vicio. Hay gente que lo ve como vicio, que lo toma hasta como vicio. No, es que hay gente que se enferma, en verdad, con eso, loco. ¿Le coge vicio a eso? Claro, hay gente que se enferma con eso. Y eso es un trauma, es un tratorno, en verdad. Real. ¿Real cómo fue? Sí, sí. Tú a ver, tú a ver. No, porque esa vuelta hay gente que le da pa' eso full. Claro que sí, claro que sí. Otra de las cosas, conejo también, que vimos acá, la relación del tipo, que el tipo, después que va a poner, les responde, bueno, me hagan una paja. Y él dice, bueno, yo me hago dos. Te relaja. Te relaja. Ya tú sabes. El pana también. Otro pajero por ahí. Otro así. Se me hace muy peculiar esto, porque creo que el pana es como español, tiene como un acento como español, o no sé si argentino. Te relajas. No logré identificarlo bien. Pero esto realmente es parte de la naturalidad de Bad Bunny. Tú sabes que está haciendo ahora mismo ciertas entrevistas con figuras importantes de cada parte del mundo. Promocionando su nuevo tema, Un Verano Sin Ti, Un Verano Sin Ti, promocionando también la parte creativa de lo que está haciendo dentro de la industria, porque no solamente la música, también la imagen. Muy buena la entrevista que le hicieron también con Santiago, a los foques, muy dura. Sí, nos rompieron los tigres ahí. Muy dura. Bendiciones para ellos. Muchas cosas importantes. Y dentro de eso que hablo, tú sabes que me llamó la atención. La pregunta que le hicieron sobre que J Balvin no lo seguía. Vi como que el conejo hasta se medio molestó por la pregunta, por la reacción, si tú te fijas. ¿Vas a preguntar eso? Sí, la reacción de él hasta como hizo con los ojos. Facial, facial. Con los ojos, exactamente, se molestó. Porque al parecer era un kikilleo ahí, medio por detrás. Lo que pasa es que tú sabes que artistas de esa gama, como Bad Bunny, y digas el mismo Balvin. O sea, como que ese conchinchineo no va a salir. Que no es lo mismo que Sequel y Rocha aquí matándose. ¿Tú entiendes? Ajá. ¿Te está matando otra vez? Claro, esos tigres son los que son ridículos aquí. Entonces, no es lo mismo. Es su artista de alta gama. Si hay una cosita por ahí, nos vemos, nos saludamos con respeto. Pero tú sabes, eso no es que sale para afuera. No sale para afuera. No, no. Pero tú sabes que nace de esa pregunta, de la situación también que le preguntaron por J Balvin. Es de que él no tiene problema con nadie. El parecer J Balvin se enojó por lo que sucedió con René. Pero Bad Bunny dio a entender, no, eso es problema de él. Yo no soy amigo de él. Incluso yo no soy pareja de él. Yo no tengo que saber de él. Somos panas, nos saludamos todos musicalmente. Pero ya, hasta ahí. Sí, pero ahí te dio a entender cuando le dijo cuál relación. O sea, te le dio a entender. No existe una relación. Que hay una cosita. Porque acuérdate que Bad Bunny es bien amigo de René. Sí, sí, hermano. Tú entiendes. Entonces, ahí te dio a demostrar que quizá hubiera un par de conversaciones en las que no... No, tú sabes que yo puedo entender. Tú sabes que René dijo que J Balvin trató de llegarle a él por varias vías. Quizá pudo utilizar la vía de Bad Bunny y Bad Bunny no entró en ese juego. Sí, pero... J Balvin intentó llamar a René varias veces para tumbar la tiradera. A través, ¿tú crees que es de Benito? Seguro. Mira, hablaba con René. Que se yo que Benito cuando viene me dio una respuesta que no se iba a meter en eso. Que eso no tiene nada que ver con él. Lamentablemente. Y cuando viene me dio pa' eso y lo dejó de seguir. Porque es la única razón que yo puedo entender. Sí, porque Benito es un tipo muy neutral, en verdad. No creo que se embajre en esa vaina, ¿no? Bueno, déjeme saber ahí debajo. Como que hay muchas mujeres en nuestro canal. Déjeme usted saber, dama. ¿Cuál es el método que usted utiliza para liberar el estrés antes o después del trabajo? ¿Eh? Antes o después de una semana muy cargada. ¿Cuáles son esas técnicas? O de situaciones emocionales. O de situaciones emocionales. ¿Qué usted utiliza? ¿Qué usted como persona utiliza para desestresarse en la vida, en el día a día? Bad Bunny utiliza la paja, como dice aquí, la maturación. Bad Bunny es un alma libre. Pero usted, ¿qué manera o qué condición? ¿Verdad? ¿O qué, por decirlo así? ¿Cuál es el desahogo? ¿O qué proceso? Usted utiliza. Mucha gente que utiliza la bebida. Utiliza dormir. Utiliza salir de la casa. No ata droga de que padece desestresarse. Mucha gente que utiliza fumarse su bate, como muchos artistas. Sí, sí. Y así. Déjenos saber. Esta es la Meca Urbana. Suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana, la Meca Urbana, la Meca Urbana.